En cada esquina de nuestra ciudad hay historias que a menudo pasan desapercibidas. Historias de vida llenas de sabiduría, de manos que han trabajado incansablemente, de ojos que han visto el paso del tiempo. Don José, por ejemplo, dedicó toda su vida a la carpintería. Sus manos construyeron muebles que adornan muchos hogares llenos de recuerdos felices. Y ahora él pasa sus días en la calle con la esperanza de un gesto amable y una mirada compasiva. Doña María trabajó como enfermera cuidando a generaciones de nuestra comunidad. Siempre con una sonrisa, pero ahora la vemos en la calle alegrando a las personas en su baile, pero en una situación de precariedad incesiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!